En el marco del término de las actividades de este año 2011, la Comisión Tripartita Laboral que integra en la Dirección del Trabajo, empleadores y trabajadores eligieron una institución de la zona para entregarle regalos con motivo de Navidad y Año Nuevo. Esta entrega es parte de las actividades que realizamos como Consejo Tripartito de Usuarios de la Dirección del Trabajo. Estamos muy contentos de haber concretado esta actividad, de lograr 46 cajas de Navidad para este jardín infantil que se llama Jardín Infantil Travesuras de Boyenar y hemos logrado la cooperación de todos los consejeros del Consejo Tripartito mediante el aporte de trabajadores, es decir, del mundo sindical y también de agrupación de los empleadores. La inspectora provincial del trabajo dijo que la elección de este jardín infantil se determinó luego de efectuar un análisis de varias instituciones sociales de la zona. De una serie de indagaciones que hicimos respecto de aquellas instituciones que pudieran tener un mayor índice de riesgo social en la provincia y en contacto con la gobernación nos pudieron aportar los antecedentes y precisamente este jardín infantil agrupa a un mayor número de mujeres jefas de hogar y que en su mayoría son trabajadoras agrícolas. La directora del jardín infantil, Jessica Huerta, agradeció las atenciones recibidas por la Comisión Tripartita Laboral de la provincia. El representante del jardín infantil agradezco mucho esta instancia. Como lo decía recién, va en directa ayuda de nuestras familias y de nuestros niños que es nuestro objetivo principal. ¿Cuántos son los alumnos que tienen actualmente en el jardín? Son 48 niños, de Salacuna y del nivel heterogéneo. Principalmente las mamás son personas que trabajan de temporada, ¿no? Sí, la mayoría de nuestras mamás trabajan en los trabajos agrícolas de temporada. Gracias. 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 Gracias.